La suma de voluntades hará posible la construcción de la estancia diurna del adulto mayor en Uruapan, enfatizó la Presidenta Honoraria del Dijo Municipal de Uruapan, Ana Luisa Cervantes de Macías, al recibir junto con el Secretario del Honorable Ayuntamiento, Ramón Hernández Orozco, 36.766.53 pesos que fueron donados por la Cámara Local para apoyar dicha causa. El monto señalado representa el 50% de la utilidad que obtuvo dicho organismo empresarial para el Festival del Mariach, que organizó en el mes pasado, evento que registró una ocupación del 70% del Teatro Uruapan de esta ciudad. Tras agradecer al Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Uruapan, Pedro Iramo de la Carta Molina, el noble gesto solidario hacia los ancianitos, la señora Ana Luisa Cervantes invitó a los ciudadanos a que se entiendan el proyecto de la Casa Diurna y aporten su donativo para que se entienda en realidad.